Galilea Montijo se ha convertido en una de las conductoras más queridas por los televidentes y, a pesar de que la mayor parte de su vida es de dominio público, existen algunas historias poco conocidas de su pasado. Por lo que aquí te contamos todo acerca de los rumores que afirmaban que se peleó con Lili Brillanti por culpa de Cuauhtémoc Blanco. El supuesto conflicto entre Galilea y Lili se remonta a inicios de este milenio, cuando en Televisa se transmitía un programa llamado Vida Televisión, en el cual ambas compartían créditos como conductoras. A pesar de que en las emisiones del programa Lili y Galilea parecían llevarse bien, distintas personas cercanas a ella señalaron, en diversas ocasiones, que parecía que tenían algún tipo de problema, pues no hablaban fuera del programa. En aquella época Galilea Montijo era novia de Cuauhtémoc Blanco, quien en ese momento era considerado como uno de los mejores jugadores del fútbol mexicano. El romance entre Galilea y Cuauhtémoc era uno de los más conocidos del medio del espectáculo, iban juntos a todas partes y se veían muy felices juntos. Luego de un noviazgo intenso, Galilea y Cuauhtémoc se separaron y su ruptura fue tan famosa como su relación, pues inmediatamente comenzaron a aparecer todo tipo de hipótesis y rumores acerca de cuál era la verdadera causa de su separación. Uno de los chismes que más fuerza ganó en aquel momento decía que Lili y Brillanti estaba interesada románticamente en Cuauhtémoc, por lo que habría intervenido para que el delantero terminara con Galilea Montijo. De hecho, existen diversas versiones que aseguran que Lili y Galilea nunca pudieron llevarse bien ya que Brillanti siempre habría estado enamorada del americanista. Asimismo, en los pasillos de Televisa circulaba el rumor de que, en más de una ocasión, Lili y Galilea discutieron por culpa de Cuauhtémoc Blanco. Es importante señalar que toda esta información es únicamente un rumor, pues realmente no hay evidencia de que esto pudiera haber ocurrido en algún momento. ¿Qué opinas? ¿Consideras que esto podría ser cierto y que el Cuauhtémoc podría haber sido el causante del conflicto entre las conductoras? ¡Gracias!